Creo que el ISEO ya tiene pegetitis. Si ustedes los comparan, están en una actitud de soberbia. La verdad que es una falta de respeto. Me parece que ustedes hacen un papel importantísimo porque son el puente entre nosotros los que estamos haciendo política y los ciudadanos. Entonces, faltarle al respeto a ustedes, pues nos da el antecedente de lo que puede suceder ya como presidente municipal. Imagínense ustedes si no es presidente municipal y tiene esas actitudes.